Nicolás Maduro designó a Alex Saab como nuevo ministro de Industria y Producción Nacional. Saab estuvo preso en Estados Unidos desde octubre del 2021 hasta el pasado diciembre bajo una acusación por corrupción. Maduro, que informó del nombramiento a través de Telegram, dijo que Saab impulsará el desarrollo de todo el sistema industrial de Venezuela como parte de un proceso de construcción del nuevo modelo económico y le brindó todo el apoyo. Saab, nacido en Barranquilla, Colombia y de origen libanés, ha sido vinculado con varias empresas, entre ellas Group Grant Limited, una acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Venezuela alimentos y víveres para los comités locales de abastecimiento y producción, conocidos como CLAP y señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro.